Música Nos vamos al atelier de Juan Rodríguez, un artista tucumano de lujo. Gracias a vos, Eddie, que estás acá. Bienvenidos al taller. Espero que les guste. El artista es un nexo de emociones. Pienso que el arte, nosotros no debemos hablar por el arte, el arte debe hablar por nosotros. Música Siendo desde niño, quizás no de una manera consciente, ya a los 44 años, puedo decir, ya 32 años de pintor, mirando la obra, lo reconozco. Reconozco el paso del tiempo, la impronta, el tiempo en todo. Música Así es, estoy en el taller, en este momento estamos trabajando. El taller ya tiene muchísimos años, donde se aboca al oficio pictórico, al trabajo reglado, a la pasta, al amor, a la materia y al ABC de la pintura, como piedra basal para cualquier expresión artística. Música La musa, la figura de la musa a través del arte, siempre estuvo presente. Yo prefiero hablar del arte como compañero, el arte en el cual el que te despierta, el que te acompaña y el que te lleva durante el día, te hace ver, te traduce el mundo como sentido de vida. Y también aquel que te acompaña en los momentos más álgidos, el arte es el compañero, como decía. Música Muchísimas gracias a ustedes por haber venido a la Caja Roja, a este taller que forma y que reúne a gente querida. Están todos invitados y pueden comunicarse conmigo a través del Facebook, Estudio de Arte Juan Rodríguez. Y bueno, muy agradecido por todo y saludos. Música